Ya está con nosotros nuestra coach y le damos la bienvenida a Nadia Arabi-Casby. Nadia Arabi-Casby, bienvenida. Hola, hermosa, ¿cómo estamos? Muy bien. Bienvenida. Muy bien, gracias. Me gusta el tema de hoy, contanos de qué vamos a hablar. Vamos a hablar sobre la automotivación. Qué interesante esto. Claro, uno tiene que tomar acción sobre eso. Sí, porque en definitiva siempre, o nos pasa por lo general, esto de tener ganas de hacer algo distinto. Sí. O de emprender, o de cambiar de laburo. Pero a veces te quedas solo con las ganas y muere ahí. Es el mayor problema que tenemos con la automotivación. O sea, el problema es la falta de acción ante aquello que quiero lograr. Entonces, yo tengo una idea, quiero hacer tal cosa, quiero estar mejor, no solamente quiero lograr algo, me quiero sentir mejor. Sin embargo, en el momento de accionar es donde me freno. Y muchas veces también tiene que ver porque hay tres pasos que están antes de quizás lograr ese objetivo, mantenerme automotivado con la tarea que estoy haciendo. A ver, ¿cuáles son? Y uno de ellos es la autonomía. ¿Qué quiere decir la autonomía? La autonomía de yo poder salir a hacer aquello que quiero lograr, no depender de un otro. Esto de, por ejemplo, vamos a hablar de las minutas de Amadeo que estuvo recién. Sí. Esto de que las minutas de él están, digamos, como pensadas por él y armadas por él y se pone contento y se motiva a seguir. Dijiste pensadas, armadas. Bueno, chicos, chequemos. Están craneadas por él, entonces él se motiva, se motiva a seguir adelante porque él es capaz de hacerlo, ¿sí? Capaz de armarlo. Sí, sigue, 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 sigue. Y ya ves a mí la origenina y el grupo de fans que tiene y entonces cada vez busca cosas peores porque a la gente le gusta, chicos, digamos todo. Porque la gente es masoquista. Hay que ver cuál es el fin de la minuta que es divertir a la gente que está en línea, ¿sí? Con eso. El segundo paso es dar valor. Dar valor con aquello que yo me quiero motivar. Que tenga un valor para mí y que tenga un valor quizás para lo que brindo con mi servicio. Ahí la minuta sepultada, ¿no? Con el tema de valor. Sí, pero capaz que vos le estás dando valor porque le estás dando alegría. Claro. No, vos le pongas una connotación de valor. Valor de vida. Ah, bien, 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 bien. Entonces tiene que haber, puedo ser, tengo que ser autónomo en aquello que yo quiero lograr, tengo que dar un valor y tiene que estar acompañado con habilidades. Con una habilidad que yo puedo llevar adelante. Hasta ahí llegamos. Ahí, ahí. Venía vos también. Amas solo mueve las orejas. Sí, nada. Mirá, 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 mirá. Esa es la habilidad de él, por eso él llegó y pasó el casting, digamos. Él mostró la orejita. Ahí está, y ahí fue. Entonces, si nos ponemos a trabajar sobre esas tres cosas, sí, y yo voy haciendo cositas, un pasito y me voy automotivando, pero siempre desde el hacer, tengo más chance de lograr, sí, aquello que quiero lograr. Y día a día, esto es una cuestión de todos los días, no es una cuestión de, bueno, hoy día tengo una idea, me motivo dos días y después. Bueno, pero ¿cómo hacemos para que eso se mantenga en el tiempo? Bien. Porque también los días pasan y si ya un día no hice nada, ya me siento mal dos días. Exactamente. Y bueno, ya me quedo en la zona de confort, que tal vez no es confortable, pero estoy. Me quedo cómodo, exacto. Primero me tiene que identificar aquello que quiero lograr, ¿sí? Eso es importante, porque a veces, no sé si les pasa, que ustedes ven un montón de frases dando vueltas, de si estos diez pasos te van a servir, pero en realidad capaz que eso no me identifica tanto. Claro, claro. O quizás que, no sé, mi canal por donde me ingresa mejor la información, es más lo auditivo y entra mejor quizás algo que yo escucho, un podcast o alguna charla o escuchar, no sé, en el programa un ratito alguna sección. Saber cómo inspirarse. Y eso me permite, claro, saber cómo inspirarme, porque si yo soy más auditivo, todo lo que tiene que ver con el sonido a mí me motiva mucho más. Si yo soy más visual, yo puedo ver una película, puedo ver un mentor, pero estar mirándolo, ¿sí? Y eso me va a motivar, o viendo cómo hace alguien algo. Claro. Y si soy más kinestésico, tengo que vivir experiencias, y así yo me voy a motivar. Ok. ¿Y qué de los pequeños resultados? Porque también eso es motivador. Digo, si yo veo que lo que estoy haciendo tiene un pequeño resultado, ya me siento más motivada para el día siguiente. Exactamente, hay que festejarlos, de hecho. Aunque sean chiquitos. Aunque sean chiquitos. De hecho, hay un coach que era el entrenador de la Vuelta Ciclística de Francia, de uno de los equipos, y él se planteó la mejora del 1%. Es todos los días 1% mejorar en pequeñas cositas, ya sea en el color que se usa, hasta el color que se usaba en el camión que traslaba las bicicletas, hasta eso cambió el tipo de pintura. Pasa que si uno por ahí piensa en mucho más grande, el 50% y no lo alcanzaste, frustrás. Exactamente. El 1% es alcanzable y lo puedes lograr. Y eso es verdaderamente lo que a uno lo va motivando, ¿no? Pero sobre todo uno se tiene que identificar con eso que quiere ir logrando. Si yo quiero, no sé, lograr un estilo de vida, vamos a poner un ejemplo, no sé, quiero dejar de comer carne definitivamente. Y en realidad, no sé si en el fondo querés dejar de hacerlo, ¿sí? Claro. Tal vez es comer más verduras. Quizás es cambiar un poquito hasta que logres realmente ese objetivo, ¿sí? Y que puedas ir modificando pequeños pasos para lograr hacerlo, porque si no, te frustras a la primera, como dice Mabea. Y sirve esto de anotarse las cosas que quiero para después no olvidarlas o tal vez no tener, viste, cosas acumuladas en la cabeza al pepe. Sirve un montón, sí. Sirve un montón porque justamente yo lo saco de mi cabeza y lo plasmo y lo miro desde afuera. Entonces es un elemento que cuando yo estoy un poco desordenado, cuando quiero lograr algo, escribirlo, además que está conectada la mano con el cerebro, hace que yo genere conexiones neuronales y yo le estoy dando una orden a mi cerebro. Entonces es muy importante hacer decretos en positivos, pequeños objetivos. ¿Decretos en positivos qué es? Un decreto en positivo es decir, yo puedo, por ejemplo. Yo voy a fin de año que está recibida, por ejemplo. Claro, yo me recibo a fin de año. Un objetivo, perdón. Claro, y siempre en positivo es tratar de poner aquello que quiero lograr y no aquello que quiero evitar. Si vos querés hacer un decreto de decir, no quiero comer más azúcar, en realidad el decreto positivo es quiero comer más saludable o quiero, no sé, consumir otro tipo de alimentos en el caso o, no sé, querés una pareja, ir hacia lo positivo. Eso funciona. Eso funciona, claro. Hacerlo en positivo funciona. Y hacer cosas para que eso suceda. Claro. Es muy importante. Y si a mí me cuesta la motivación, ponele, ¿mis compañeras me pueden buscar a eso? Sí, sí, podemos buscar a poco. Más que a mí no me salga por... Sí, yo siempre digo que hay que hacer equipo con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Si vos estás en plan de mejorar tu calidad de vida y de repente depende de vos o vos tenés influencia sobre lo que pasa en ese lugar, aprovechalo. Sí, por ejemplo, la otra vez trabajé con un chico donde quería mejorar su alimentación. Entonces, pero ¿qué pasaba? En su oficina y a su secretaria le decía, bueno, tenés caramelos, tenés dulces. Y le digo, ¿por qué no seas una modificación y empezás a tener frutas, licuados? Claro. Y se lo había pensado. Entonces, ese lugar, ese que era un foco de estrés para él, en realidad de adrenalina, no de estrés, él lo reconfiguró. Entonces, Laura, cuando le da alguna situación, porque trabaja en la bolsa, entonces tiene como un estrés importante. Entonces, cuando está en esa situación, él en vez de ir a picotear un dulce, va y eso lo elimina, lo corre y va sobre, digamos, la... Se agarra una bananita, ¡tráeme el dulce de leche! Claro, no, con la banana ahí está. Pero sí, hay que hacer equipo. Bueno, en las casas es igual, en las casas que come mal, uno por decantación come mal. Claro, en las familias. Nadia, y la inacción también puede tener que ver con el autosabotearme, digo, como me da miedo que no lo logro, que no lo voy a lograr, entonces ni empiezo porque ya me da inseguridad. Sí, totalmente. Y hay una pregunta clave, es ¿qué pasa si lo logro? Muchas veces, y esto lo veo mucho en consultorio cuando trabajo con las personas, que te dicen, bueno, quiero mejorar mi situación con mi emprendimiento como empresa. Bueno, pero ¿qué pasa si lográs ser una mujer exitosa con dinero y que toma decisiones? ¿Dónde queda todo el resto? Sobre todo si venís de un sistema donde siempre fue el hombre el que hizo, el que proveyó, si en realidad la mujer por ahí no tenía tanto poder para la toma de decisiones, ¿dónde queda esa mujer exitosa dentro de todo un sistema? Entonces, esto es ¿qué pasaría si te abre un abanico de posibilidades de ver que por qué está ese autoboycott de esa persona? ¿Por qué no seguís avanzando y por qué no seguís creciendo? ¿Sí? O ¿por qué no seguís la otra vez que contaba el ejemplo del ciclista que no quería ganar la carrera y se autoboycoteaba antes inconscientemente porque su papá era campeón? Entonces, esa persona se autoboycoteaba antes de llegar al éxito porque es ¿qué pasaría si soy más que papá? ¿Y qué pasa si soy más que papá? Si papá siempre decía ¿qué le da el mejor? Entonces, todo eso hay toda una connotación emocional que está detrás que hace que yo no logre y que me baje a la primera, ¿sí? Y que hay un montón de cosas que se pueden ver. Y también esto de pensar en lo que decías, las proyecciones y esto positivo, también decir, hacerte esta pregunta de ¿qué es lo peor que me puede pasar? No, ¿qué es lo mejor que me puede pasar? Exactamente. Sacar lo negativo y buscarle lo positivo en definitiva, que es lo que buscamos. Exactamente, sí. Yo siempre digo que ya no hay tiempo para estar viviendo en automático, es una realidad. Ya no hay tiempo para seguir haciéndonos problemas, pero no es porque se va a terminar el tiempo, sino porque ya pasamos mucho y me parece que si tenés una pequeña incomodidad, pregúntatelo, elegí divertirte, elegí mirar programas como este, elegí informarte, querés entrar a la información, entrá pero salí rápido, o sea, no dejes que lo que algunas cuestiones, claro, acompañan externas, te llenan. Va a la promo, va a la promo nadie también. Eso también. Va a la promo, por favor. Ya le estamos armando la promo nueva Sosita, te digo, la otra estaba buenísimo. Fasta que la haga nada más, ¿no? No, pero si la está laburando muy bien Sosita. No, está full. Es más, me dijo que se tiene el árbol de Navidad. No, lo puedo creer. La motivación que maneja Sosita. Sí, sí, sí. No motiva. Nadia, siempre es un placer tenerte. Muchas gracias. Aprendemos mucho y esperamos haber motivado mucho que estén del otro lado en esta tarde. Que se motiven a hacer, sí, un montón. Tal cual, gracias.